Jarry alcanza la final en el Argentina Open 2024. Te cuento lo que sucedió, los récords que se rompieron y lo que se viene para la gran final. Vamos a hacer un poquito de previa, tenis apuestas, comenzamos. En el primer set no hubieron quiebres de servicio, el partido se veía complicado para Nico Jarry. De hecho, en los primeros cuatro juegos de servicio del español Carlos Alcaraz, Jarry no pudo ganar ningún punto. Alcaraz lo ganaba y lo dejaba en cero al chileno y así llegaron al tiebreak. Menos mal que Jarry se mantuvo firme con su servicio, no permitió ningún quiebre y eso fue lo que sucedió en el tiebreak. Nico tiebreak lo gana 7-2 mostrando lo mejor de su juego y primer set para el chileno. El segundo set comenzaba complicado para Nico Jarry, rápidamente estuvo 0-40 abajo. Alcaraz salió con todo para comenzar la remontada de este partido, finalmente perdió el servicio al Nico Jarry. 1-0 para Alcaraz, pero acá viene una parte muy importante del triunfo del chileno, fue recuperar este quiebre tempranero, recuperar este quiebre de servicio. Alcaraz no pudo ratificar el quiebre y las cosas seguían 1-1, así comenzó el segundo set, quiebre por ambos lados. Luego mantuvieron su servicio hasta el momento del 3-4 con el servicio del español, donde el chileno logra el quiebre de servicio para colocarse 5-3 con la posibilidad de servir para ganar el partido. Y miren ese último juego de servicio del chileno, un juego donde había mucha presión, donde el español también iba a recuperar esto, si es Carlos Alcaraz, no es cualquier jugador. Noten ahí como el chileno salvó 2 puntos de quiebre, lo logró remontar ahí, o sea, recuperó esos puntos de quiebre. Y en su segundo punto de partido logra llevarse el duelo, ganando el segundo set 6-3. Muy bien por el chileno, muy bien por esa mentalidad ganadora, esto de recuperar el quiebre tempranero y de poder cerrar el partido, habla de una mentalidad de un top 20 totalmente. Muy bien por el Nico Yarri. El mejor sudamericano de la actualidad tiene nombre, se llama Nico Yarri, mostrando otro nivel. Te cuento que este es el mejor triunfo en la carrera de Nico Yarri, ganarle a un 2 del mundo es lo mejor que ha hecho en toda su carrera tenística. Mostrando un gran nivel, que no te digan que Alcaraz jugó mal, no, esto lo ganó Nico Yarri jugando excelente. Se paró de fondo de pista a competir de igual a igual con el español, especialmente en el segundo set. Hubieron puntos muy buenos, el partido se tornó muy entretenido, muy divertido. Y el español tiene mucha potencia, devolvía, tenía muy buenas defensas, pero Nico Yarri hacía otro punto más. El español hacía jugar otro golpe más al chileno y el chileno respondía. Por suerte los errores no forzados no se presentaron en esa parte del partido y el chileno logró cerrar este encuentro. Un gran triunfo del chileno mostrando una gran mentalidad. Y lo mejor, según mi juicio que tiene Nico Yarri, es que en los momentos difíciles, en los momentos donde el partido se ve complicado, es donde mejor está jugando desde la devolución, muy agresivo. Y de esa forma logró ganarle a Carlos Alcaraz, insisto, 2 del mundo. Nico Yarri, el mejor sudamericano, otro nivel, sí, otro nivel para Nico Yarri. Se viene la gran final en el Argentina Open 20-24. Nicolás Yarri vs Facundo Díaz Acosta. Acá tenemos al argentino, llegó un argentino a la final, va a tener todo el público a su favor, pero Yarri está acostumbrado a esas situaciones. Ninguno de los partidos anteriores ha sido Yarri muy aplaudido por la gente, siempre ha estado con el público en contra. Y se viene esta final, una final donde Yarri es el justo favorito, sí, es el favorito para ganar el Argentina Open, pero va a tener a todo el público en contra y puede pasar cualquier cosa. Es una final, un gran triunfo de Yarri frente a Alcaraz. Se me olvidó comentarte que cuando ganó Yarri a Alcaraz no se mostró muy eufórico en el triunfo, sino que se mantuvo tranquilo como sabiendo que viene otro partido más, sí, se viene otro partido más, aún no se ha ganado nada, se viene la gran final y veremos qué va a pasar, sí, no te lo puedes perder. La programación quedó de la siguiente manera, a la 1.30pm la final de dobles primero, Granolleri y Ceballos vs la pareja italiana. Esta pareja italiana que le ganó a Tavilo y Barrios, ¿lo recuerdan? Sí, eran buenos los italianos. Llegaron a la final y luego, no, antes de las 4pm tenemos la gran final en individuales Nicolás Yarri vs Facundo Díaz Acosta, anótalo ahí a las 4pm. Si no tienes contratado Star, te recomiendo buscarlo por Twitch, siempre hay alguien que lo transmite en Twitch, ¿sí? Siempre hay alguien por ahí, siempre hay un chileno transmitiendo y bueno, también puedes seguir las redes sociales de Tenis Chile, síguelo en Instagram porque ellos suelen compartir el link para poder ver los partidos. Así que eso, a las 4pm, la gran final de la Argentina Open 2024. Y eso es todo, dale like si te gustó el video, comenta lo que tú quieras, coméntame quién crees que va a ganar esta gran final, lo gana el Nico Yarri, lo gana el argentino Facundo Díaz Acosta, déjalo en los comentarios. Si te gustó el contenido también te puedes suscribir, acá apoyamos al tenis chileno así que suscríbete nomás. Y eso es todo, hasta la próxima. Bye, 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 bye.